¡Gracias! ¡Hola para noches, micas! Salmita, bebé. Salmita, bebé, voltea poquito, amiga. Para que saludes a los fans del Facebook. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Manden dólares! ¿Cómo? Estrellitas. Estrellitas, no están en tierra. Jotia Estrella, bebé. No, pero ahorita no estoy... No, ahorita no estoy monetizando en Facebook. Me castigaron. No, por eso no. Porque subí una foto, se mide así sin... Es que tú también tienes la culpa. Porque me sentía muy sexy, bebé. ¡No eres sexy! Ya me dijo el señor Facebook que no sabe así. Ay, no. Ay, no. Ay. Marichica, te la descubieras de la paz de mecanó. No, no. No, no. No, no. Estás loca, perra. Pues no mames. No, no. No, no. No, no. ¿Puedes hacer un live en el Facebook, eh? Empieza. A ver, vamos. Vámonos todos al live de Facebook de Trixie Star porque vamos a terminar este. Un ratito voy a estar aquí como Trixie Star. Trixie Star. En Facebook. Arroz, ¿por qué me estás picando yo, yo, yo? ¿Qué es esto? ¿Qué de amigos? Me ando limpia, eh. Me ando limpia, la raro. Me bañé, pero... No, me bañé, pero no tengo nada más. Vamos a ir al canal de... Ah, no. Al Facebook. Entren a Facebook y les va a salir más así. Facebook y se llama Trixie Star. Claro, aquí estoy, bebé. Vamos a empezar ahora con el en vivo de Trixie Star porque terminamos Chik TV. Ahí nos vemos. ¿Estamos en Chik TV? Sí, Chik TV. Amiga, ¿cómo te sientes de estar tan delgada? 11,600. ¿Yasú? En YouTube. ¿Cómo te sientes de estar tan delgada? Güey, qué padre. Oye, Jota. Sí. ¿Cómo te sientes de estar tan delgada? Mucha hambre. Chicas, es que hoy es cumpleaños de la Evelyn. Hoy cumpleaños de la Evelyn. Allá está, miren. Pasando en la Super Fancy con sus amigas. Aquí está Salmita Bebé. Carlos Hermeño. Estamos aquí, nada más y nada menos, transmitiendo desde la gran calle de Evelyn y la Mamita Hernández, donde ahorita ya han tenido más de 8,458 reportes, porque la gente no quiere que haga su fiesta que hace cada año, una fiesta muy vulgar, muy gila de ambiente, pero con mucha, sobre todo, mucho colesterol. Comida de gorda, güey. Piquete. Así traigo esto. Sí. Para no verme así tan plana. Chicas, la Salmita Bebé anda a todo lo que da Salmita Bebé. Es que la Salmita ya desde ahora que está delgada, desde que está delgada la Salmita Bebé, ya, ya, ya es otra chica, eh. Amiga, cuidado. Y ahora tienes que tener cuidado con los aires de Semana Santa, porque están bien fuertes. Y tú como estás bien delgada, como el peso pluma, no quiero que te ande volando, bebé. No vaya a ser donde caigas ahí ensartada. Güey, tequila, bebé. Don Julio 70. Sí, bebé, porque voy a estar con mi esposo Michelle. Sí, apeló. ¡Eso! Enseña tus redes sociales, amiga, para que te sigan dos mil cuatrocientas ochenta y tantas personas conectadas, mira. Sí conviene, sí conviene, bebé. Ahí está, miren, chicas. Vayan a seguir a Salmita Bebé, que estamos muy hambrientas. Ahí está, Salmita Bebé. Que me vayan a seguir los últimos cien, cien, cien kilos de... Tenemos mucha hambre, por favor. Para llegar a los doscientos mil. Así es, chicas, vayan y sigan a Salmita Bebé. ¡Ya llegué! ¡Ya llegaste, Salmita Bebé! ¡Pinche Salmita! ¡Qué perro! Ya la influencer del momento. La influencer del momento, Salmita Bebé. En los mejores eventos, la doble de peso pluma. En un jet privado, en un jet privado. Me voy el martes en la noche. Es que la Wendy se va el martes en la noche también. Sí. Hasta el domingo. No tengo ropa. ¡Qué perra! Se me hizo el ojo así, era como la venenito. Se ve el ojo bien abierto. Ahí sí, chicas, miren, también. Mañana vamos a ir con esta chica de Calzado Premium Moda. Aquí en Lenguanajuato. Para ir por unos zapatitos. Botitas, zapatillitas y demás. Junto con la Salmita. Vamos a decir antes. Precio muy padre, la verdad. De verdad, es porque es de mi patrona, Luzma. Pero yo la quiero mucho y la verdad, todo crees. Mañana vamos a ir también con ella. Puro precio VIP. La próxima vez de Calzado Premium de Moda. Salmita. La que me había dicho. Claro que sí, bebé. Así es. Súper horny. Amiga, ¿me la cuidas un poquito? Espera, me deja limpiar un poquito la cámara, amiga, con tu camisa, eh. Ahí está, bebé sauría. Ya, listo. Me sentó robada. ¡Me sentó esta pedazo! ¡Me sentó que no lo quería aquí! ¡Oye, ¿qué pasó? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! 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 Éale, éale. ¡Sí! 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 Chicas, ahí está la cumpleañera de Evelyn, la mamita Hernández, dando vueltas como un trompo al pastor. Pues ya está dando vueltas como un trompo al pastor de los tacos, bebé. Amiga, saluda a todos los fans que se están felicitando aquí. Somos 2.844.000 personas conectadas. Dando vueltas, amigas, lo dijo ella, ¿eh? Yo no dije. Yo no. 2.900.000 personas. Vayan a visitar mi canal de YouTube, ven en la mamita Hernández. Así es, chicas. Vayan, síganla, por favor, a mamita Hernández, que andamos muy hambrientas. Sí. Ya casi se va la Wendy. Sí, chicas, porque ya casi se va la Melo, entonces lo podemos monetizar muchísimo. Aquí está Lupillo Rivera, miren, se salió nomás para venir a visitar a la Evelyn. Se salió de la casa de los famosos un ratito. ¿Qué pasa, amiguis? Oye, estás bien rojo. Es que por el alcohol. Sí, ¿verdad? Y aquí está una chica guapa también. Muy chichona, porque le acaba de bajar. Antier le bajó. Y aquí está la Grecia también. Ahí está la Grecia nalgoncísima. Y la salmita nalgoncísima también. Ay, bebé, de aquí no se va nadie hasta que encontremos las nalgas de la salmita, ¿eh? ¡Paren la música! ¿Quién se robó las nalgas de la salma? ¡Paren la música! A ver, espera. A ver. ¡Paren la música, por favor! ¡Paren la música, amiga! ¡Paren la música! ¡Paren la música! Porque se robaron algo. El culo de la salma, bebé. Se robaron el culo de la salma. Se robaron el culo de la salma. A ver, hay que buscar el culazo de la salma. De aquí nadie se va hasta que salga. ¡Ira! Se acaban de robar el culazo de la salma. ¿Dónde está? ¡Ay, no! Bebé, tú se lo robaste, ¿verdad? Se le zambuteó. ¡Ay, no! ¡Ey! ¿Dicen? ¡Ah, sí! Ahí lo tienen en la espalda. ¡Ay, bebé! Bebé, me dijeron que te hice en la culo de gallo. Porque un taque no lo hallo. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ay, no! Chica, la Wendy anda por allá. Vamos con la Melo, Melo, Carmelo. ¡Salmita, bebé! ¿A dónde vas? La portada. La portada. ¿Eh? Es muy importante. Perdón porque estaba cagando yo y no pude por qué por mi marido no me... No me... Por eso, venga, vamos allá. Ey, paré la música porque se robaron el culazo de la salma, ¿eh? ¡Ven la portada! ¿Verdad? Sí. ¡Ven la portada! Su marido. ¡Ven la portada! ¡Ven la portada! ¿Ven? La portada. Salma no está. ¡Salma! Ahí está, vema, vema. Acá arriba. Acá, vema, mira, acá. Acá, vema, aquí, ahí. ¿Y a la portada? ¿Qué salma? ¿Qué salma? Ay, mirad. ¿Quién dijo de que faltó Salma? Sí, el salma. Ah, entonces tú dijimos para borrarlo. Ahorita borramos el video. Estamos hablando, pero ella se meció, mañana. Es que se anda haciendo poposita. Te ves muy bonita, ¿eh? Y te ves bien bonita. Muy bonita. Chicas, hace rato, hace bien rato vino la... Oye, amiga, preguntan si vino la Paola. Sí, no más que nada más. Mira, un ratito, hermana, porque sabes que mi hermano toma... Comió mi hermana, con su gente, se la pasó a gusto y dijo, hermana, me voy y ahorita vengo. Sí, cumplió, cumplió. Sí. ¿Y cumplió mi hermana? No. También es que aquí, en Verde de Arroz, pero no vinieron. No vinieron. Yo la congo, yo la congo bien mala y aquí estoy. Yo se vaya, porque me muera. De hecho, yo también ando bien mala. Me está bajando en estos momentos, amiga, y aquí estoy. Desde allá en un helicóptero y toda la cosa. Sí, la Sol León nos mandó, chicas, un helicóptero y desde Mazatlán me vine para acá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién? ¿A quién? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es esponja, a ver, dale una nalgada. Dale una nalgada, a ver si no es esponja, Wendy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos años cumple la Evelyn? Me están preguntando aquí. Ya sabemos. ¡Cumple 25 años! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Sí, se invitaron a la Kimberly, chicas. A todas las invitaron, pero pues una vez no pudieron venir. Vamos a bailar un poquito. ¡Vaya! Ya son las 10. ¡Sí! ¡Bébé! Ya me estoy poniendo nerviosa. ¡Ay, sí! Ya me estoy poniendo nerviosa, bebé. ¿Por qué? Porque sí. Mira cómo la vio con mucha envidia. La vio. Competencia de Ira. De Durazno, ¿eh? Competencia de Durazno. Jamás. ¡Eso! Te veo muy bonita. Salsa es muy bonita. Gracias. Estamos aquí dentro de la... Seguimos aquí en la fiesta de la Marmota Hernández. Necesitamos que mucha gente... Está disfrutando lo mismo que le gusta a ella, el colesterol. Está dando muchísima comida con mucho colesterol. Chicharrón. Está dando chicharrón de puerco. Güeritos. En salsa de aceite de chimichurro. Pítame, perdón, disculpen la risa, pero es que lo que pasa es que el ambiente está muy fuerte y da mucha risa, pero déjenme decirles una cosa. También están dando un toque de pozole con unas cucharadas de aceite de olivo y con tres cucharadas de aceite vegetal. Y entonces no se dice el mismo, pero bueno, nos lo estamos pasando muy increíble. Increíble, 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 increíble. Muy mamalón. Aquí está también la papayita que llegó aquí, nada menos, y a la fiesta de la marmota Hernández a darlo todo. No crean que la papaya tiene tres días de borrachera en este video, tampoco nos lo creen. No toman, ellos no toman. Vamos a decir, Evelyn, eh, queremos entrevistarte, amiga, pasarla muy bonita contigo, porque sabemos que hiciste esta fiesta. Ay, tu vaso de Pixi Promise, ¿me ves? Gracias, amiga, y Maxi fue invitada. Ok, hicieron el ridículo nada más, pero eso es lo peor. Quiero decirles algo, esta fiesta es muy dedicada a Evelyn, y el colesterol aquí es lo que está a flor de pie. Ay, mi sister, de verdad, yo sé que dice hoy tacos bañados entre salsa de aceite cristal. Adiós, Karol. Y tenemos aquí, quiero mucha comida con colesterol, ¿qué es lo que nos gusta? No, no te encanta, tú lo sabes. El mole. No, no, del mole no vamos a hablar mal. Vamos a hablar que, adiós, adiós. Adiós. Que le toquen la gogocha. ¡Eso! ¡El cuarto nos dejamos a bailar! ¡Dale una cucharada de aceite, amiga! ¡Una cucharada de aceite! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Porque se me sube el colesterol! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se me sube el colesterol! ¡Ya te va! ¡U horizontal, estacioné el carro! ¡Ya lo callé! Ay, su esposa lo va a ver, lo va a quitar. Bueno, gorda, ven, hazte por acá un poquito. ¿Qué sientes? Soy el corazón de tu trono, nuestra gente querida aquí en México. No importa porque esta es tu semana, este es tu mes y ni modo. Vaya, amiga, pues te vienes bonito. Todas las camisetas que vienen. Ya de tiempo. César. ¿Vale, Jorito? 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 Mira, venga. Para que vean que esta fiesta es de puro cronchito. A ver, Jorro Monzón presente. ¡Vuelta! 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 Por ahí dicen que el abejorro monzón Vino a echarse todo el aceite de la fiesta Que vino a echarse el aceite de la fiesta Y como podemos ver Están llegando nada más y nada menos Que las mojigatas Las chicas de la manga Las mojigatas son las chicas Las mojigatas son las chicas Las mojigatas son las chicas Salma, ¿por qué le arreglaras? ¿Por qué le arreglaras? Hay una pelea de un hombre Como podemos ver, se está peleando por un hombre Fíjate, ¿qué pasó? No, pero me voy a meter el ataque Yo te lo enseñó No te ataques, Salma Salma, perdón Salma adelgazó 23 kilos Se siente asegurar de quitarle a los hombres A las amigas A todo el mundo Desde que se hizo la manga Desde que adelgazó 20 y tantos kilos, ¿verdad? Sí Como podemos ver, la gente me está molestando Y yo no soy la de la fiesta La de la fiesta es muy grande Entonces, la verdad, yo siento que corran a esa gente Un bailecito Quedamos con la mojiguanga, bebé Quedamos con la mojiguanga Y entonces, en vez de mojiganga La verdad, Salma ya está más cerrada Ya no puede ser una mojiganga Va a ser la Y creo que fue a ser Fue por unos hombres Sí, miren Fue con esos dos chicos Sí, fue por esos dos chicos Como que vienen a hacer cruising Fue a hacer cruising La fotógrafa que nunca entrega las fotos Le fue a entregar las fotos a Kimberly Ay, a Kimberly sí le entregó las fotos Y porque vienes con algo blanco en la boca Otro trío Oye, ¿por qué te salió el fogazo? Ay, pues por la temperatura Es que su marido está en España Y ahorita ella, pues se divierte Se anda echando sus buenos trucos, ¿verdad? Con los chicos A gusto El muy buen cruising Fueron al monte Al monte Sí, a hacer cruising Vamos a... Ahorita tráguenme un compás Para medirle la circunferencia de su hoyo Por favor Ahí está De Trixie Star Ok, muy bien Ya saben que Taylor Swift Imagínense el dinero A traer a Taylor Swift De DeVisa Somos chingonas Somos chingonas Ya empecé A ver A ver Trixie Manten Mira la cámara Eran de carros Ya son míos Como tres de novio Feos En fondo de botella Hola Sí ¿Quién? ¿Quién quiere? Ay, bebé Así como la Isabel Mado, ¿verdad? Ajá Como la Isabel Mado Ay, doctor Tengo mal de amor Chéquame el escroto Y la dilatación Mmm A ver Ajá A ver No Bien Bye No Gracias. Gracias. ¡Sí, me guste, me guste! ¡Ah, cuerpazo! ¿Qué eres que va a llevar? Por ese paquetote. ¡Atropellenla! ¡No te mareas por los lentes! ¡Te ves muy bonita! ¿No te mareas por los lentes? ¡Cántanos unos! ¿No usan lentes? A ver, hable así. ¿Una mujer lente? Así es bueno. No, o sea... Lo siento mucho la diferencia. Ah, sí. Sí. ¿Pero sí ve bien? ¿Sí? Sí. Caminos de Michoacán. Pero si quiere ya quítame las para que te las pongas. No se hable. Hay mucha gente que quiere progresar. Por qué estamos trabajando. No estamos molestando. No estamos molestando. Tú no, ojo. No, ojo. ¿No? Bueno, pero lo que hiciste, escuchamos también el camino de la mano. Ya lo entendemos, sonido. Tranquilada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No seas tóxita. Pero, no, no. Ay, ya se me está trabajando la lengua. Pequeñín. Ay, se cayó el pequeñín. Se cayó el pequeñín. ¿De dónde se cayó? Se quemó. Ay, pobrecito. Pero... Mande. ¿De dónde? El otro no se van a... ¿Cómo acordar? Grábalo, mira. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale shot! ¡Lobo! ¡Lobo! Suéltemela. Suéltemela. Ya saben que no te tienen que invitar a ningún lado porque todo te la pasas que... Pa' que le piden, ¿sí o no? ¿Eh? Yo dije... Yo no, yo dije... Si la Evelyn va a poner saxofón, yo no voy. Pero, ¿tú sabes? Al que te invitamos, sabemos que te vas a poner, ¿qué? Grabando. Verrísimo, grabando contenido, facturando y todo. No, amiga, pero yo dije... Si en la fiesta de Evelyn... De la Evelyn... No. Si en la fiesta de Evelyn... Hay saxofón, yo no voy. Yo no voy. Yo no voy. Yo no voy. ¡No, perro! ¡Mirame! 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 de lo que te hayan hecho porque recuerda que un día las perdidas te encontraron en Reynosa de repente llegaste a un show de ellas y es verdad eso que llegaste a un show de ellas y que solo conocías por redes sociales no, fui a entregar un pedido que se perdió en Reynosa entonces llego a Reynosa y tuve que ir a entregar el paquete y resulta que era un cliente, no era una clienta muy bien, porque bueno les comento aquí también en el de Trixie que el señor Carlos Carlos Hermeño se rumora que Trixie, perdón, que Kimberly Pablo y Wendy fueron a dar un show a Reynosa a Tamaulipas, donde de pronto llegó el señor Carlos Hermeño con una persona desconocida que él fue el que pagaron el vuelo de Carlos hasta ir hasta Reynosa con tal de estar con el hombre allá y nadie lo conocíamos no sabían que era su amigo ni nada, pero solamente fue por un piquete allá y nos topamos allá y el mero mole y también ese es tu mero mole Randall es verdad que ese es tu mero mole que tú también lo haces yo también hago la importación y es cierto que también Wendy Guevara lo va a hacer porque me empiezan a tratar de viajar varios hombres que vengan a visitarla si lo estás haciendo de hecho ya vengo de Cuba con importación bueno y también Trixie es verdad que te colgas de todo y que no me dejas de molestarte tu celular pues más o menos bebé yo también quiero preñe es verdad que vendrá un amigo mío es verdad que vendrá un amigo de Wendy Guevara que a la mera hora está con Wendy y a la mera hora la que se lo come eres tú yo ni soy Evelyn ya Evelyn dame dinero es verdad que alguien de aquí ya es como Barney la reina de los niños no, no es verdad ahorita te doy hijo creo que sí creo que sí es verdad que pasaba de río Carlos y le dice como la Chiris no ahorita no hijo no hijo como quiera viene un alantro hijo y como quiera critican y de todo modo sigue en el Congal cabrón nunca dice la Chiris no la de la dueña del Fantasy ah sí, sí, sí la güera la güera flaquita siempre la imita porque dice mira hija todos los Jotos critican que está bien feo pero como quiera vienen los Jotos a buscar citos de todo modo si es cierto siempre está lleno por eso si como queda bien en los Jotos de todo modo chica ya la voy a dejar nos vemos al ratito nos vemos al ratito ok, les mando un beso aquí en la Yuki bye bye bye